He vuelto a darle, he vuelto al trapo, alumno aventajado Si no nos ves es porque andamos bien de shadow Mira el marcador no cuánto cuestan mis zapatos Tiro de tres pero es street y cuenta cuatro Si canto todo lo vivido me llamarían falso Me enterrarían si dijeran lo que pienso Claro que los oigo pero no les hago caso Si se aplican sus consejos seguro serán famosos Estoy en el estudio grabando otro classic Sé quién soy, si me cruzo me reconozco Voy con el Durco improvisando en algún parking Todos saben cómo hacerlo pero hacerlo lo hacen pocos Represento la tarraco en cada bolo Mi AK, mi apodo, mi clica le mandan todos ¿Qué pasa loco? Se acostumbraron a tan poco Por la casa escapando de la po, po Me escribo la letra en un rato Trata de entenderla y te entra flato Parece que nos venga por contrato Si suelten lo que suelten sale guapo Milaco Es pa' meterla si la saco En su casa de fiesta jugando al tiro al plato De entenderlo ya ni trato Me acuerdo del almuerzo y todavía vuelo a papo Puliendo líneas con el can Suido nunca te amarán A ti nunca te amarán Primo Sus envidias no me dan Si rapeo suena punk Milagritos es la gang Date tranquilo Tú Al fondo y escondido Tienes dinero pero eres tonto Las dos por castigo Bien decido Ja Han y Durco bendecidos Ya se han vuelto un clásico Como soñar contigo Ah Yo te traigo realidad Sigo avanzando Alcanzo el objetivo Ah Aquí estamos hasta el final Ah Hasta que no quite la rima Acaba el partido Regalos por navidad Sube que te llevo Será divertido Aquí se juega a despistar Por eso solo entiendes la mitad de lo que digo Ah Yo te traigo realidad Sigo avanzando Alcanzo el objetivo Aquí estamos hasta el final Hasta que no quite la rima Acaba el partido Regalos por navidad Sube que te llevo Será divertido Que se juega a despistar Por eso solo tengo la mitad de lo que digo